En el estreno de El Talismán Cuando llega la hora, se llega Flechazo al as de corazón Quiero saber qué fue lo que sentí ayer que te vi A primera vista El que pega más fuerte Tan fuerte como la espada de la traición Ese embarazo me va a convertir en el dueño del talismán Engaño y amor demasiado cerca Solo hay una manera de ver igual El Talismán en su semana de estreno Esta noche a las 7 por Univision Puerto Rico ¡Suscríbete al canal!